Por litigio de terreno hubo enfrentamiento entre dos asociaciones, la Asociación Tierra Sagrada y la Asociación Flor de Mayo. Como saldo preliminar, dos personas heridas. La señora Edith Tene Pereira, de la Asociación Tierra Sagrada, da su versión de los hechos. Manifiesta que los miembros de la Asociación Flor de Mayo fueron a invadir y los trabajadores solo se defendieron y que las tierras están en proceso de legalización. Nosotros hace un tiempo somos una asociación llamada Tierra Sagrada, de 31 socios. Previos a la guada. Hoy día estábamos haciendo unos trabajos para terminar de un cerco porque al frente está muy bien cercado y en la parte de atrás también estábamos haciendo los cercos. Y teníamos tres trabajadores, el papá y sus dos hijos. Y los señores de esta asociación Tierra Flor de Mayo llegaron. Flor de Mayo se llama la asociación, en la cual ustedes pudieran ir y contactar, que hay una zanja que nos divide, en la cual los señores estaban haciendo sus huecos. Llegaron los señores que tienen una casa más o menos a unos 300 metros, se reunieron todos ellos. Llegó una señora con un machete también a empujarme y los chicos, viendo que me iban a golpear, lo que hicieron es defenderme y ellos abusivamente cogieron un palo a darles y los chicos, viendo que al papá lo empujaron en una zanja, corrieron a defenderlos y ahí fue cuando se hizo un revuelto de toditos ellos, que los golpeaban y ellos lo que hicieron era defenderse. Por el otro lado, el señor Gonzalo Córdoba, de la asociación Flor de Mayo, manifiesta que ellos tenían las barretas y que existe dos heridos, como son el caso del señor Rafael Quimbo y Carlos Mosquera, incluso que recibió amenazas, esperando que las autoridades tomen el proceso frente a esta situación para buscar las soluciones, ya que entra en una etapa de indagación previa. Estamos en trámite del se legalizar los estudios, nosotros estamos más avanzados. Nosotros hemos reconocido este terreno años atrás. ¿Y qué es lo que pasa? Que esta señora, que dice Tierra Sagrada, se nos mete como de lugar al braveo. Ya tenemos alamblado así y ese mete el hueco. Y yo hoy día fui personal, señora, buenos días, con palabras, saludo. Y pasamos al otro lado y nos atacan, porque ellos estaban con barretas y machetas, nosotros no llevamos absolutamente nada, nada, nada. Entonces ahora dicen que sí, que se me han quitado las barretas, me han quitado los machetas. Y todo es mentira, ellos nos han escondido. Pero nosotros no agredimos a nadie, totalmente, ellos sí, le rompieron la cabeza a un compañero, al otro señor está cortado la espalda, incluso que ya le den de ver, está así, machotazo. Y ahí el otro con la barretas, no lo matan por suerte, porque el señor se desmayó. Hay un muchachón que está detenido, ese me juró matarme a mí. Que sí, te mato porque te mato. Y normal, sí voy a ponerla porque... Yo tengo que ponerla porque quede bien claro, porque no son aretudos, que andan con aretos. Y no sé qué cosa buena. Riendo se vino. Y así, compañeros, es lo que pasó hoy día con la otra parte. ¿Exactamente dónde crees este terreno? Vía La Guada. ¿Vía La Guada? Sí. ¿Dónde es la asociación de la asociación? La asociación Blor de Mayo y la otra es la asociación Tierra Sagrada. Ellos son desalojados de la otra asociación de abajo, los desalojaron. Entonces se meten acá a la urabeo. Y ahí dijeron que tengan la policía y que la traigan nomás. Ninguno se movió, ninguno corrió. Del Hospital Base Guaquilla, Mauro López, Téder.